A ese punto es importante tratarlo, porque si ustedes declaran la intangibilidad del centro histórico, significa que no va a haber ningún tipo de movilización, sea esta de protesta, como la que estamos viendo, y sea esta pacífica. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cómo es que ustedes van a determinar esto? No, nosotros estamos delineando que no están prohibidas las marchas. Todas. 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 O sea, si mañana con mis hijos no te metas, quieren hacer una manifestación al centro histórico, ¿no van a entrar? No van a entrar, sí. Sí, porque estamos protegiendo patrimonio cultural. Hoy día no van a entrar ningún tipo de marchas. O sea, estamos... Mira, en cualquier país del mundo, los que hayan viajado, las zonas de centro histórico son totalmente intangibles. Nadie asiste a hacer una marcha ni se atreve. Los troman presos de inmediato. Entonces, de alguna manera, hoy día Lima, no solamente por unas circunstancias de esta naturaleza, sino también porque se necesita preservarlo. El Consejo Metropolitano en la Municipalidad de Lima aprobó declarar como zona intangible el centro histórico. Con ello, quedará terminantemente prohibido que se realicen manifestaciones y marchas en esta zona del cercado de la ciudad. Ante los destrozos cometidos por manifestantes en sus protestas contra el gobierno central, el alcalde Rafael López Aliaga había anunciado su propuesta de declarar como intangible el centro histórico de Lima. En declaraciones a TV Perú, la regidora Roxara. Rocha dejó en claro que ninguna marcha podrá llegar al centro. Estamos en estado de emergencia y en emergencia sanitaria, agregó. La regidora recordó los daños ocasionados en las últimas manifestaciones. Se están notificando a todos los funcionarios de la municipalidad. Además, se está recomendando al Ministerio Público y del Interior para que se haga relevar el cumplimiento de este acuerdo del Consejo, agregó. Hace unos días, el gerente de servicio, el ciudadano de la Municipalidad de Lima, Roberto Pérez, informó que las protestas en el centro de Lima vienen generando daños por un monto superior al millón de soles. Según el funcionario, fueron afectados al ornato, barandas, bancas ornamentales, luminarias, árboles ornamentales y áreas verdes. También dijo que la rehabilitación de infraestructura urbana del centro de Lima es un proceso lento porque demanda labores durante días y será programado. El jueves 9 de febrero se realizó otra protesta en contra del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, por momentos se tornó violenta, al igual que en anteriores oportunidades, los manifestantes atacaron a los agentes del orden que resguardaban el centro de Lima. Una información importante a esta hora de la noche, el Consejo Metropolitano aprueba por acuerdo que se declare intangible el centro histórico de Lima. ¿Qué significa? El acuerdo del Consejo Metropolitano encarga a distintos organismos de la comuna metropolitana proteger la intangibilidad y trabajar en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura. Declarar intangible. ¿Qué significa esto? Que ya no se podrá desarrollar allí concentraciones públicas que pongan en riesgo la seguridad y salud pública. Es una decisión que ha tomado una propuesta del alcalde Rafael López Aliaga que el día de hoy ha contado con la aprobación de este Consejo. A ver, ¿tenemos una gráfica o tenemos un mapa de cuál sería el centro histórico o la zona intangible? De acuerdo, la Procuraduría Municipal ha impulsado o ha anunciado que impulsará acciones legales correspondientes en aquellos casos que contravengan las disposiciones contenidas en este acuerdo. Y este es el mapa de la que sería de hoy en adelante la zona intangible. ¿Están comprendidos? Ahí podemos ver la avenida Alfonso Ugarte, vía de evitamiento, por ejemplo, la prolongación Tacna, se puede apreciar ahí, 28 de julio. Es decir, ¿esto supone, y me hago la pregunta al aire, que ya no podrá haber marchas en el centro histórico? Muy buenas noches, Carla. Tras una sesión aproximada de tres horas, el Consejo Metropolitano de Lima aprobó por mayoría declarar el centro histórico de Lima como zona intangible. Pero, ¿qué significa esta declaratoria? Vamos a conversar con quien expuso el dictamen, la regidora Roxana Rocha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Coméntenos, manifestaba que esta ordenanza, este dictamen va a establecer la prohibición de que las manifestaciones lleguen hacia el centro histórico. Es correcto. Justamente nosotros tenemos no solamente las leyes que nos amparan. En la Constitución Política del Perú tenemos la Ley Orgánica de Municipalidad. Ambas dicen que hay que preservar el patrimonio cultural de la Nación. Pero también tenemos un plan maestro del centro histórico aprobado mediante Ordenanza 21-94, en la cual también se tienen que cautelar todos los bienes del centro histórico, más allá de ahí una ley que justamente sustenta este plan maestro que es la Ley 31-184. Pero quiero decirles que de alguna manera se preguntarán, ¿y dónde está el derecho a la reunión? Bueno, hay una sentencia del tribunal que ha marcado un precedente para todo el tema. Los derechos pueden ser modulados, no son absolutos e ilimitados. Establece que este derecho a la reunión puede ser justamente cortado o movilizado, materializado, cuando se vulnera la seguridad y la salud pública. ¿Pero qué quiere decir que va a ser zona intangible? ¿Se va a prohibir que los manifestantes lleguen hasta el centro histórico? ¿O dependiendo se va a evaluar si es una marcha pacífica o no? No, de ninguna manera. Ahora, de acuerdo. Ninguna marcha va a llegar al centro. Nosotros hemos sido muy claros en este aspecto. Más aún, tenemos dos normas que hoy día nos avalan esta posición. De luego, las normas de constitución y leyes orgánicas. Estamos en estado de emergencia, estamos en emergencia sanitaria, pero quiero añadir a esto. Ustedes han sido testigos de todos los actos vandálicos en los cuales se han destruido todo el mobiliario de la municipalidad que hoy día está protegido y catalogado como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo se va a evitar que las manifestaciones lleguen al centro de Lima? ¿Qué acciones se va a tomar? Definitivamente, dentro del acuerdo de consejos está, primero, acudiendo a la Procuraduría Pública Municipal. O sea, cualquier acto de esta naturaleza, el agraviado es la municipalidad y, por lo tanto, ella tiene que apersonarse y, de alguna manera, tiene que seguir el proceso de la acción penal contra los que resultaran responsables. ¿Desde cuándo se va a ejecutar esta medida? Desde el día siguiente, la publicación del acuerdo de consejos. Se está notificando no solamente a todos los funcionarios para que hagan cumplimiento a estas funciones, que son la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Desarrollo Económico, Seguridad Ciudadana, ProLima, sino también se está recomendando al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior para que, justamente, en coordinación con nosotros, se haga prevalecer el cumplimiento de este acuerdo de consejos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es esta declaratoria de considerar zona intangible? También obedece a que Lima, el centro histórico... No, cualquier norma de orden público rige a partir del día siguiente su publicación. Por lo tanto, yo espero que hoy día se publique, ya que hemos terminado ayer en la sesión como a las nueve de la noche, entonces hoy día estará publicándose y ya entrará al siguiente día. Bueno, ahora, ¿esta intangibilidad qué significa? Significa, en términos jurídicos y técnicos, hoy día tenemos una ordenanza 21-94, que es la ordenanza del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029, con visión del 35. Es un instrumento técnico y de gestión normativo que justamente preserva el centro histórico y su basamento también está en una ley, que es la Ley de Declaración de Interés Nacional de Recuperación y Puesta en Valor del Centro Histórico. Por lo tanto, amparados en esto, en la Constitución Política del Perú, que es el artículo 2, que si bien te modula y te establece el derecho a la reunión, hoy día hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2004, en que en su fundamento 16, que establece que el derecho a la reunión, como cualquier derecho fundamental, no es derecho absoluto o ilimitado. Es así que le permite a la autoridad prohibir su materialización siempre que hayan motivos probados de seguridad o sanidad pública. Eso es en un extremo, pero en el otro lado también estamos en un estado de emergencia que ya lo ha dictado el Poder Ejecutivo y en un estado de emergencia están suspendidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional. Y más aún, y quiero referir, estamos también en una emergencia sanitaria, porque ya hay dos dispositivos que se han emitido en agosto del 2002 en la cual se ha prorrogado esta emergencia sanitaria por 180 días, atendiendo esas consideraciones ya hemos visto y hemos sido testigos todos los que estamos en Lima que se han desarrollado manifestaciones, marchas violentas y actos de vandalismo subversivos en lugares que integran el patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural de la humanidad, causando no solo graves, sino también cuantiosos daños materiales contra el patrimonio y que ponen en riesgo y peligro la integridad de las personas. Atendiendo todas esas consideraciones, es por eso que hemos visto precisado que se debe declarar la intensidad del centro histórico hoy día catalogado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Quiénes deben hacer cumplir? ¿Quiénes deben hacer cumplir? Obviamente, primero las gerencias, que son las gerencias del Ejecutivo, que es la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Desarrollo Urbano, ProLima, que es el programa del Centro Histórico, y por supuesto, en coordinación... ¡Exitosa! No es una coordinación de ahorita, es una coordinación que ya viene desde mucho antes con la Policía Nacional, a quien le facilitamos las cámaras, y son los que ellos, en fragancia, pueden tomar preso al delincuente y llevarlo a la comisaría. En ese estado, la Procuraduría se apersona a la comisaría porque es la que lleva la defensa de la municipalidad, es la agraviada, y de ahí se inicia todo el proceso o la acción judicial en la tipicidad que están en los artículos del Código Penal por faltar a la salud pública, a la tranquilidad pública, y obviamente eso se va a hacer de todas maneras. ¿Hay quien podría decir que existe esta ley de manifestación y de protesta? ¿No es cierto que eso está, además, también permitido en la Constitución? El tema es el siguiente, ¿no? ¿Qué podrían decir de que se estaría limitando este derecho en función de una ordenanza municipal que no tiene el mismo peso que una ley? No, de acuerdo a la Constitución, para empezar, las ordenanzas tienen rango de ley, artículo 200 de la Constitución. Pero justamente quiero reiterar, si bien hay un derecho a la reunión, ya la sentencia de un expediente del año 2004 en su precedente, el fundamento 16, dice que los derechos no son absolutos e ilimitados, también tienen sus límites, valga la redundancia. Claro. Y ahí es ahí donde le se pone el candado, que es cuando, por motivos probados de seguridad o sanidad pública, uno puede prohibir este tipo de marchas, de manifestaciones, de concentraciones públicas. Claro, pero ahí eso también es demasiado genérico, ¿no? Y te puede llevar a diferentes interpretaciones. A lo que voy es que, ¿cómo van a ser la discriminación de qué marcha es buena y qué marcha es mala? Porque creo que a ese punto es importante tratarlo, porque si ustedes declaran la intangibilidad del centro histórico, significa que no va a haber ningún tipo de movilización, sea esta de protesta, como la que estamos viendo, y sea esta pacífica. ¿O ahí cuál va a ser la idea? ¿Cómo es que ustedes van a determinar esto? No, nosotros estamos delineando que no están prohibidas las marchas. Todas. 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 O sea, si mañana mis hijos, con mis hijos no te metas, quieras hacer una manifestación al centro histórico, no van a entrar. No van a entrar, sí. Sí, porque, claro. Porque estamos protegiendo patrimonio cultural. Hoy día no van a entrar ningún tipo de marchas. O sea, estamos... Mira, en cualquier país del mundo, los que hayan viajado, las zonas de centro histórico son totalmente intangibles. Nadie asiste a hacer una marcha ni se atreve. Los troman presos de inmediato. Entonces, de alguna manera, hoy día Lima, no solamente por unas circunstancias de esta naturaleza, sino también porque se necesita preservarlo. Y eso se nos ha dicho en muchas oportunidades de la UNESCO y más aún, nosotros Lima ya tenemos un plan maestro al respecto y qué acciones debemos tomar cuando se suscitan estas situaciones, ¿no? Claro, yo me atrevo a tratar de proyectarme de alguna u otra manera lo que va a pasar seguramente en las próximas horas o en los próximos días porque este es un tema que recién ha salido, ¿no? Alguien podría presentar algún tipo de acción, ¿no?, contra esta ordenanza municipal. ¿Eso está claro? Sí, pueden presentarla como cualquier persona tiene un derecho a denunciar, a presentar, a hacer una acción legal, ¿no? Pero nosotros hemos hecho, ya hemos estudiado el basamento legal y tenemos el respaldo legal porque no solamente en la Constitución, en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley 31.184 que declara de interés nacional la recuperación impuesta al valor del centro histórico, en otra ordenanza que es la del plan del maestro del centro histórico que es la 2194 y, bueno, y las que van colaterales a este, el estado de emergencia, el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Todo ello avala la declaración de intangibilidad. Esto ya es una intangibilidad que se va a dar, digamos, que no va a tener un tiempo perentorio, es decir, va a ser duradero, queda ya como una norma. Exacto, 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 exacto. Usted ha visto que, bueno, seguro va a salir publicada, no hemos puesto plazo y esto tiene que quedarse perenne en el tiempo. Creo que es lo más recomendable, nos lo han dicho los expertos, arqueólogos, todos los que trabajan en el centro histórico. Así es. Claro, ahora, mi pregunta va a ser dónde va a ir a protestar la gente, porque esos espacios son históricos en cuanto al tema de manifestaciones. La Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Un favor, son las 9 y 58, tengo que hacer una pausa, pero sí me gustaría volver con esto, que significa qué calles van a estar cerradas, cuál va a ser la delimitación, que creo que el público tiene que estar completamente enterado. Permítanme, señora Rocha, unos minutos y volvemos con usted. Esto es exitosa, estamos en Hablemos Claro, volvemos de inmediato. Le pedimos a la regidora Roxana Rocha, unos minutos más, ella es de la Municipal de Lima, para hablar sobre este tema de la intangibilidad del centro histórico. Y bien, se publica la ordenanza en el peruano, automáticamente ya no se va a poder ingresar al lamero de Pizarro, o sea, las manifestaciones estas de protestas como se han venido dando, pero tampoco pacíficas, así que los amigos con mis hijos no te metan, que lo sepan bien, y eso no sé si será del agrado del alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga. Roxana, solo para terminar muy puntual, ¿cuáles van a ser los límites que comprenden? O sea, ¿hasta dónde va a poder llegar la gente?